Burro, rebusno Vaca, muje Bisonte, mugido Loro, garre o grita Elefante, barrita Toro, muje Cabra, bala Mono, chilla Gorila, grita Caballo, relincha León, ruge Avestruz, canta Tigre, ruge Cebra, resopla Llama, aúlla Bisonte, roja Vaca, muje Leopardo, ruge Rinoceronte, barrita Gorila, gruñe Cerdo, gruñe Oveja, bala Conejo, chilla Carnero, bala Bala, jirafa Gallina, cacarea Cerda, ruge Cerda, ruge Mirza Mira Gracias. Gracias. Gracias.